Esto será un tanto incómodo para ambos. Quizás hayas notado que yo no soy un papá normal. Mamá y yo creemos que es hora de la verdad. Creemos que estás en edad para decirte de dónde soy realmente. A millones de kilómetros de la Tierra, en el espacio profundo, está el planeta Filtrum. Es un oasis azul y fresco, solitario, en un sistema solar muy parecido al nuestro. Yo nací en ese planeta. Los Filtrumitas somos muy similares a los humanos, excepto que podemos volar, movernos a supervelocidad y poseemos una gran fuerza. Al ser mayores de edad, dejamos Filtrum y nos aventuramos en la galaxia, usando nuestras habilidades para ayudar a mundos menos desarrollados. Me ofrecí como voluntario para venir a la Tierra y ser su único protector. Y así conocí a tu madre. Y después naciste tú. Sé que todo esto es muy difícil de asimilar, pero tú eres mitad Filtrumita, hijo, y estás creciendo rápido. Las cosas comenzarán a cambiar para ti en unos años cuando llegues a la pubertad. Tú tendrás sangené. Tu voz comenzará a quebrarse cuando empiece a cambiar. Te crecerá el pelo en lugares extraños y comenzarás a desarrollar tus propios superpoderes, hijo. Igual que yo. Superfuerza y velocidad. Serás capaz de volar. ¿Me entiendes? ¿Voy a poder volar? ¡Tará!